Hay ocho binomios presidenciales preinscritos para las elecciones anticipadas en Ecuador. Soy Gino Farfán y estas son las tres noticias del día. La presidencia del país sería disputada por Otto Sonnenholzner, Daniel Novoa, Fernando Villavicencio, Bolívar Armijos, Jan Topic, Jacu Pérez, Javier Herbas y Luisa González. Los candidatos tendrán que pasar por el proceso de verificación de requisitos y además de revisión de posibles inhabilidades. Un joven universitario que intentó defender a sus compañeros fue baleado por un delincuente en Porto Viejo. El hecho ocurrió en los exteriores de la Universidad San Gregorio. La víctima fue trasladada a una casa de salud donde se confirmó su deceso. John Romita, uno de los dibujantes de Spider-Man, murió a los 93 años. Su hijo reveló que el ilustrador falleció pacíficamente mientras dormía. Romita trabajó con el mítico Stan Lee, co-creador de varios personajes, incluido el Hombre Araña.